Y con la conmemoración de los 200 años del Bicentenario se recuerdan a esos hombres llaneros que participaron en la lucha por la libertad con Simón Bolívar. Arauca ha sido muy olvidada por el gobierno nacional. Para el gobernador del departamento de Arauca, con esta conmemoración de los 200 años del Bicentenario, lo que se buscaba era rescatar al hombre llanero por participar en esta justa causa. Lo que más me importaba a mí es rescatar el valor del llanero, porque tradicionalmente y siempre nos han visto como el reducto allá donde todo funciona, todo se olvida, pero también se utiliza. Cuando quise hacer el ejercicio, que también pertenecimos a los realistas, pero también fuimos libres al escoger después y defender la patria, también ha sido el resultado de una sola constante y es el olvido del gobierno nacional. Hoy reclamamos que la historia nos señaló y lamentablemente nos estigmatizó y nos colocó por haber sido todos los escenarios, desde guerra, pero también económica, de transformación cultural y sobre todo, todo el ambiente histórico que hicimos propicio para que Arauca fuera grande. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, el presidente de la República debe firmar un compromiso de asignación de unos recursos para el departamento de Arauca. El presidente debe firmar antes de la ley de garantías, quiere decir, antes del 26 de junio, donde hay el compromiso que ya lo aprobamos en medio de todos los gobernadores, de todos los ministros, del vicepresidente y lógicamente en cabeza de nuestro presidente, el compromiso de los 1.120 millones de pesos que van a ser 520 mil millones de pesos para la ruta de la soberanía y arrancamos con 600 mil millones de pesos. Por parte del orden nacional, porque esto es un COMPES, ahora hay que buscar socios, hay que buscar los mismos territorios, tienen que hacer aportes, porque finalmente hay que recordar que esta plata, si bien nos va a favorecer a los araucanos, porque nos va a permitir conectarnos con Boyacá, con Norte de Santander y de ahí, y Santander finalmente le corresponde a los territorios, o el que nos va a servir es más a la conectividad nuestra. Entonces, existe una correspondencia que tenemos que tramitar, que es lo que viene de una cosa de vigencia futura. La ley permite, cuando son COMPES, de comprometer hasta dos o tres gobiernos, y eso es lo que el gobierno nacional plantea, presentar vigencia futura y el compromiso del departamento no supera los 14 mil millones de pesos. El compromiso de Boyacá pasa a los 80 mil a 120 mil millones de pesos y el compromiso de Norte de Santander, otros tantos, y así se estableció. Ese es el COMPES, pero lo que es importante de esto es que ya tasó el gobierno nacional 1.120 millones de pesos para arrancar a hacer lo que es la ruta de la soberanía, pero sobre todo la ruta de los libertadores. El departamento de Casanares se oponía a que el gobierno nacional le asignara algunos recursos para la ruta de los libertadores. Tuvimos muchas dificultades, tengo que enunciarlo. Casanares de alguna forma se oponía, y se opone simplemente porque ellos señalan que esa no es la ruta de la soberanía, de la ruta de los libertadores. Que la ruta de los libertadores es por Nunchía, que la ruta de los libertadores es por Pore, que la ruta de los libertadores es seguramente por Labranza Grande o por llegar por otro lado. Y que a ellos, lógicamente, esto lo que atraviesa es el norte de Casanares. Inclusive propusieron cambiar, cosa que nosotros los araucanos y en cabeza nuestra defendimos de que ese era el compromiso que existía sobre ese lado. Y existen otros dineros que no se nombraron por parte del Ministerio de Cultura. Existe una participación y un trabajo que se va a hacer sobre el parque. El próximo 13 de junio se iniciará a realizar el pacto territorial. A partir de la semana entrante, el día 13, empezamos a hacer lo que se llama el pacto territorial. ¿Qué quiere decir el pacto territorial? Empezamos a conjugar todos los elementos que hacen parte de la misma ley para mirar en dónde es que el Gobierno Nacional y los diferentes entes y ministerios empiezan a confluir para hacer posible esa transformación y hacer honor al Bicentenario. Porque la queja de todos los departamentos es, ¿y la plata dónde está? ¿Lo sustantivo dónde está? Podemos decir que de 6 billones, de 6 billones que se estableció para el Bicentenario, Arauca le favorecen en solo infraestructura 1 billón 120 mil millones de pesos, lo que quiere decir que le fue, para mí, muy bien. Lógicamente queremos más, queremos más. Porque tantos años de olvido, pero finalmente, pues por lo menos arrancamos con eso. El mandatario de los araucanos sigue insistiendo que el Gobierno Nacional ha tenido olvidado a esta región del país.